¿Se cierra ya ese ciclo? ¿Lo ves como ya regreso a donde empecé? Yo creo que sí, yo creo que gracias a Dios me fue muy bien en América. Creo que un ciclo cerrado donde la verdad que muy contento y agradecido por todo el cariño de la gente, de la afición. Yo creo que eso es fundamental, gané títulos, algo que bueno, es muy importante para uno en la carrera, para lo personal y para la institución, así que, pero ahora ya estoy de nuevo en mi casa, se cerró ese ciclo, así que comienza un nuevo periodo donde bueno, hay que seguir trabajando nuevamente y bueno, a volver a tratar de poner una estrellita más a esta institución que bueno, está creciendo de manera fenomenal. Pero te veo contento como de regreso a casa a un equipo protagonista. No, por supuesto que muy contento, feliz, digamos cualquier cambio que bueno, tal vez mucho pensaría lo mismo, que uno se va enojado, pero para nada. La gente me ha recibido con mucho cariño, el presidente, los directivos, la verdad que bastante bien y bueno, uno lo tiene que demostrar con mucha alegría, con mucho entusiasmo y por supuesto demostrar también en la cancha. Normalmente yo a esta institución, siempre lo dije, estando en América y todo, yo le doy mucho a esta institución. Me ha ayudado en lo personal, gracias a ello salí de la enfermedad que me causé, que bueno, me tuvo como cinco años con esa enfermedad y gracias a Tijuana yo salí de eso. Bueno, cuando yo llegué aquí tenía la enfermedad de la sangre, que era como plaquetas bajas. Duré con esa enfermedad, eso fue en Argentina, me pasó. Y bueno, ya me estaba retirando del fútbol y me dieron otra vez la chance en Paraguay de volver y ahí estuve como cuatro meses y salió la posibilidad de volver a Tijuana. Así que Tijuana me volvió a abrir, digamos, las puertas de jugar afuera de mi país, de volver a soñar, digamos, porque prácticamente ya lo tenía perdido. Así que ellos me ayudaron y bueno, la verdad que uno, eso nunca lo va a olvidar.